Música Música Como una bala es culpa, el temor es ser, la furia es un pacto de mentiras, el fruto maldato, a gente que va a matar, solo yo vivo un panza es matar. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido! 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 Hoy nos podemos mover ¡Rápido! ¡Rápido! Toda la gente bailando Trae el polido ¡Ah! Tu sos un gol y tu mi voz En este concierto en el mar ¡Ah! Ella es la escena que te hace cantar Con las promesas quitadas Con el peligro que la hacen correr ¡Es una noche invernal! ¡Rápido! ¡Rápido! Con fuerza para travesear ¡Rápido! ¡Rápido! Hoy nos podemos mover ¡Rápido! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.